Bueno, ya estamos aquí, con todo el team del día de hoy, MC Rubinero, yo, Jaguarcillo Viajero, Fernando Viajero, nuestro amigo Cristian, ¿cómo te llamas? Ricardo, siempre se me olvida. Bienvenidos al tercer día de exploración en Milpa Alta, pero aún no estamos ahorita en Milpa Alta, estamos en el centro de la alcaldía de Tláhuatl, compañía de Avipini Ways y el señor Faru Con Perro. Y ahorita estamos esperando a El Ruinero, el Jaguarcillo Viajero, Fernando Oliveros y el amigo de Ruinero, perdón, se me olvida tu nombre. ¿Cómo estás, mira? Te presento a Jaguarcillo. En este tercer día de nuestra serie, Milpa Alta, Arqueología y Nopales, nos dirigimos a uno de los tantos barrios mágicos de la Ciudad de México, para ir en busca de un sitio arqueológico bastante peculiar del que tuvimos noticias. Vamos a ver aquí con nuestro amiguito de esta comunidad, para conocer unos petrograbados muy chulos. San Pedro Atocpan, sobre tierra fértil en lengua náhuatl, uno de los 12 pueblos de la alcaldía, famoso por su gran producción de mole. En él, Cristian Mancilla, uno de sus habitantes, nos espera para llevarnos a conocerlo. El primer vestigio que encontramos es bastante interesante. Los petrograbados muy chulos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! No es normal ver pies humanos tallados en las rocas, quizás estén relacionados con el hecho de que muy cerca está un camino que conectaba con el estado de Morelos en la época prehispánica. Ya la movieron, ya es lo que les comentaba. Estaba en ese previo pero ya no está originalmente. Eso quien te lo corte, perdón. Eso este, bueno era aquí. Fue impresionante. Sí, muy poco usual esta. De pies. Yo no recuerdo alguno, pero si no se suspecuro es alguno de ayer. Solamente en COVID. Sí, ¿verdad? Es interesante. Continuamos con nuestro camino y ahora llegamos a este bello paraje con terrazas, que bien pudieran ser de origen precortesiano y que hayan tenido un uso constante desde entonces. Vemos este material sobre esas terrazas que acabamos de ver ahorita y seguimos buscando. Más que nada con el... Vamos a la parte alta de esa cañada. Donde se encuentra esta caja de agua para regular el paso de este líquido. Esta es la parte de allá, digo. Ya dejaron estacionado el carro. Y vamos hacia allá arriba. En él nos topamos con esto, nuestro premio mayor. Me imagino que... Muchas gracias. Otro petrograbado que llama poderosamente nuestra atención por sus líneas que representan a dos animales. Que quizás sean de la época del contacto, cuando llegaron los europeos a estas tierras. Aquí está. Sí, claro. Por un lado tenemos a un águila, claro símbolo de poder en las sociedades del postclásico como los mexicas. Y por otro, una criatura de la cual no supimos su identidad. Con la autoridad que me da la ignorancia. No, no, no estoy seguro. Tiempo de contacto. Tiempo de contacto. Tiempo de contacto. Habría que ver el estilo, pero... Esos de estilo se... Se la fuman. Ven cosas donde las hay. Y hacen conexiones raras. De todos modos es muy importante. Sí. Sí. Eso sin duda. Sí, no importa. Sin pura ley. Porque si es siglo XVI se siente totalmente indo-cristiano. Pero pues... Qué... Qué papel fue el águila en toda la... El águila se siguió feliciado en el escudo de la Ciudad de México después de que... El águila diséfala. Ah, diséfala no. No, pero hay una que le llamó a vos. Hay una que le llamó a vos, este. Hay una que le llamó a vos, este. ¿Sí? Sí. Nuestro consenso nos llevó a decir que se trata de un tlacuache. Figura en el México prehispánico, asociado al robo. Por su cola prensil, su marsupio y sus peculiares manitas. Como el que efectuó sobre el fuego para con los seres humanos. Pero ustedes, explorers, ¿creen que sí se pueda tratar de este marsupial o de otra criatura? Yo soy Alonso PM, nos vemos en la próxima exploración. Si te gustó este video no olvides darle like, compartir y suscribirte para estar al pendiente de los secretos arqueológicos, históricos y culturales que oculta nuestro país a través de Explora. Sígueme en mis redes sociales para saber del contenido extra y demás actividades que conforman este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!